El presentador rompió a llorar desconsoladamente a través de sus redes sociales tras ver su sueño hecho realidad, formar parte del matutino más exitoso de la televisión mexicana. Los sueños están para cumplirse y sino que se lo pregunten a William Valdés. El joven presentador de origen cubano rompió a llorar desconsoladamente de emoción este miércoles a través de sus redes sociales luego de integrarse oficialmente al programa Hoy, el matutino más visto de la televisión mexicana que presentan Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza. No sabía si subir este video o no, pero decidí que sí porque este soy yo. Estas lágrimas son de emoción, son de que pensé en todo lo que me ha pasado y miren donde estoy. En la vida todo se logra con enfoque. Soy muy bendecido por tener a cada uno de ustedes en mi vida, escribió emocionado el ex rostro de Despierta América por medio de su página de Facebook. Estoy muy emocionado y obviamente son lágrimas de emoción. Y la gente me va a preguntar que por qué yo grabo esto pero lo quiero grabar porque yo he pasado por muchísimas cosas y ustedes lo saben. El día de ayer me dieron la bienvenida en el programa Hoy, me pidieron que me quedara y me acaba de llegar un mensaje de alguien que quiero muchísimo que desde hace 10 años creyó en mí, creyó en mi talento y me pone muy sentimental porque soy una persona muy agradecida, expresó Valdés entre lágrimas. Suscríbete a nuestro boletín William, que siempre soñó con formar parte del programa Hoy, no pudo ocultar su emoción de ver cumplido uno de sus más grandes anhelos a nivel laboral, trabajar en el matutino más importante de México de la mano de Televisa. Para mí esto es un sueño hecho realidad, estar en Televisa, estar trabajando en el programa número uno en México, aseguró. Si me descarrilé un tiempo, si se me subió pero gracias a Dios que me mandó tantas enseñanzas y tantos castigos, que yo no los quiero llamar castigos pero fueron momentos muy difíciles, y con solo saber que estoy aquí en México haciendo lo que me gusta, ver todo el apoyo de todas las personas que me apoyan que me desean el bien me llena de emoción, reconoció visiblemente emocionado Valdés. Mucho éxito William en esta nueva aventura profesional.